Cuentos infantiles Caperucita roja y el lobo feroz Los tres cerditos y el lobo feroz Los siete gabritillos La casa de los recuerdos Los siete gabritillos y el lobo feroz Había una vez una cabra que tenía siete hijitos Un día necesitaba ir al bosque a buscar comida De modo que llamó a sus siete cabritillos Y les dijo Queridos hijos, voy a ir al bosque Tened cuidado con el lobo Porque si entra en casa os comerá todos A veces el malvado se disfraza Pero podréis reconocerlo por su voz ronca Y por sus negras pezuñas Entonces la madre se despidió Y emprendió el camino hacia el bosque No había pasado mucho tiempo Cuando alguien llamó a la puerta diciendo Abrid queridos hijos Soy vuestra madre Y traigo comida para todos vosotros Pero los cabritillos Al oír una voz tan ronca Se dieron cuenta de que era el lobo Y exclamaron No abriremos Tú no eres nuestra madre Ella tiene la voz dulce y agradable Y la tuya es ronca Tú eres el lobo Entonces el lobo fue en busca de un gallinero Y se comió todos los huevos que encontró Así logró suavizar la voz Luego volvió otra vez a la casa de los cabritos Y llamó a la puerta diciendo Abrid hijos queridos Soy vuestra madre Y traigo comida para todos vosotros Entonces los cabritillos dijeron Enséñanos la pezuña por la rendija Para ver si eres nuestra madre Cuando el lobo les enseñó la pezuña Vieron que no era blanca Y dijeron No abriremos Nuestra madre no tiene la pezuña Tan negra como tú Entonces el lobo fue corriendo al molino Y sin que nadie le viera Se puso la pezuña y toda la pata blanca de harina Por tercera vez Fue el malvado lobo hasta la casa de los cabritos Llamó a la puerta y dijo Abrid queridos hijos Soy vuestra madre Y traigo comida para todos vosotros Los cabritillos exclamaron Primero enséñanos la pezuña Para asegurarnos de que eres nuestra madre Entonces el lobo enseñó su pezuña Por la rendija de la puerta Y cuando los cabritos vieron que era blanca Abrieron la puerta Pero quien entró por ella Fue el lobo Los cabritos se asustaron y corrieron a esconderse El mayor se metió debajo de la mesa El segundo debajo de la cama El tercero se escondió en la chimenea El cuarto en la cocina El quinto en el armario El sexto bajo el fregadero Y el séptimo se metió en la caja del reloj de pared Pero el lobo los fue encontrando Y se los fue comiendo uno detrás de otro Pero el pequeño El que estaba en la caja del reloj Afortunadamente consiguió escapar Una vez que el lobo hubo saciado su apetito Se alejó de la casa Y se tendió a dormir debajo de un árbol Muy poco después volvió mamá cabra Pero ¡ay! La puerta de la casa estaba abierta de par en par Llamó a sus hijos Pero nadie respondió Hasta que al acercarse donde estaba el más pequeño Pudo oír su voz La madre lo sacó de allí Y el pequeño cabrito Le contó lo que había sucedido La mamá cabra muy angustiada Salió de la casa seguida por su hijito Cuando llegó al prado Encontró al lobo tumbado junto al árbol Roncando tan fuerte Que hasta las ramas estremecían Lo miró atentamente Y vio que en su vientre Algo se movía Pensó ¡Oh Dios mío! ¿Será posible que mis hijos vivan todavía? Entonces sacó unas tijeras, aguja e hilo Abrió la barriga al lobo E inmediatamente el primer cabrito Asomó la cabeza Y después todos los demás Que estaban vivos Ya que el lobo se los había tragado enteros Aquello sí que fue una alegría Pero la cabra dijo Ahora id a buscar unos buenos pedruscos Con ellos llenaremos la barriga de este malvado lobo Mientras está dormido Los siete cabritos Trajeron a toda prisa las piedras que pudieron Y se las metieron en la barriga al lobo Luego la mamá cabra Cosió el agujero con hilo y aguja Y lo hizo tan bien Que el lobo no se dio ni cuenta de nada Y ni siquiera se movió Cuando el lobo se despertó Se levantó Pero como las piedras que tenía en la barriga Le daban mucha sed Se dirigió hacia un pozo para beber agua Pero cuando se inclinó para sacar agua El peso de las piedras lo arrastraron al fondo Quedándose atrapado sin poder salir Cuando los siete cabritos lo vieron Fueron hacia allá corriendo mientras gritaban El lobo no puede salir El lobo no puede salir El lobo está prisionero Y llenos de alegría Bailaron con su madre alrededor del pozo Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Visita mi canal Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!